Estos son los hechos más importantes ocurridos hasta el momento. Iniciando con la información, cientos de ciudadanos de Torreón abarrotan oficinas de finanzas de Coahuila para pagar la renovación de sus placas. Contribuyentes abarrotaron la Administración Fiscal General en Torreón al acercarse al término de los descuentos que otorga la Secretaría de Finanzas del Estado para quienes portan placas verdes o anteriores. Este martes había más de 400 personas en las oficinas de recaudación de rentas y este miércoles tendrá servicio en un horario de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde. La titular de recaudación de rentas, Alicia López de la Torre, dijo que no es necesario acudir a las oficinas, pues se cuenta con módulos de atención en los centros comerciales Soriana Fuentes, Independencia, Oriente y Constitución. Solo si van a hacer cambio de propietario, tienen que ser en las oficinas de recaudación. Torreón recibirá una reliquia de San Juan Pablo II La diócesis de Torreón y particularmente la parroquia de la Inmaculada Concepción del Elegido La Joya será poseedora de la reliquia de Juan Pablo II. Se trata de una reliquia de primer grado, esto significa que es una parte del cuerpo. Lo que se queda en la diócesis es un trozo de tela de una de las albas que usaba San Juan Pablo II, impregnada de gotas de su sangre. La reliquia será recibida oficialmente este sábado 3 de enero a las 10 de la mañana en la Avenida Universidad Ibromo, en el Sol de Oriente, en donde se realizará la entronación, pues ahí se edificará la iglesia dedicada al santo que albergará de manera permanente estas reliquias. Una menor de 15 años se suicida por celos La madrugada de este martes, en una casa rodante que se ubica en los patios de la Expoferia de Gómez Palacio, Durango, una joven de 15 años se quitó la vida. Según informaron las autoridades, la ahora oxisa vivía con su pareja sentimental, el cual la noche de lunes le regaló unas cobijas a otra joven, por lo que discutieron quitándose la vida a la menor durante la madrugada. Mil agentes de seguridad vigilarán fiestas de fin de año en Torreón. La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón dio a conocer que para la víspera de este fin de año se aplicará un dispositivo especial. Las autoridades detallaron que desde las primeras horas de este martes y hasta las últimas horas del jueves primero de enero, la vigilancia de la ciudad será resguardada por mil agentes de seguridad de los tres órdenes de gobierno, así como del personal de protección civil, bomberos y vialidad. Dentro de las secciones del dispositivo especial se contemplan recorridos en los principales corredores comerciales, vialidades y sectores habitacionales en general. También se emitieron diversas recomendaciones a la población para evitar tragedias y percances, principalmente respecto al consumo excesivo de bebidas embriagantes y la utilización de artículos de pirotecnia. Tomen sus precauciones ya que no habrá recolección de basura este primero de enero. Este jueves primero de enero no habrá servicio de recolección de basura en los domicilios en Torreón, únicamente en los negocios. Erick Rubalcaba, titular de limpieza, dijo que la marea roja y el servicio de barrido manual será únicamente en el primer cuadro de la ciudad. Indicó que la generación de basura se ha incrementado en un 10% como resultado de las fiestas decembrinas, pues hay mayor adquisición de productos de consumo. La recolección diaria se calcula en 550 toneladas. El sueño por emigrar de regreso a Europa se le cumplió a Miguel Ayun, quien a partir de este martes es nuevo jugador del Granada Español, cuadro que lo cederá el próximo semestre al Watford de la segunda división inglesa. El americano hizo oficial la transferencia en redes sociales, donde destacó que el jugador extiende sus alas y vuela alto. El contrato se llegue hasta el 2019 y de acuerdo a la prensa española, el lateral irá a Inglaterra porque actualmente esa posición está cubierta en el equipo dirigido por Joaquín Caparrós. Está usted muy bien informado. No olvide buscar la edición impresa de El Siglo de Torreón. Hasta la próxima.